Hola, hola, mis niños y niñas del nivel medio mayor. En esta oportunidad les habla la tía Fran para conocer algunas emociones, chicos. Pero, ¿qué son las emociones? ¿Alguien sabe qué son las emociones o recuerda alguna emoción? Pensemos, pensemos, pensemos. Muy bien, entonces. Las emociones, chicos, son reacciones que todos experimentamos. Como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira. Entonces, chicos, algunas de las emociones son la alegría, chicos. ¿Qué situaciones les generan alegría, chicos? Uy, yo tengo una situación que me genera mucha, mucha alegría, chicos. Que ustedes vean los videos me genera mucha alegría. También cuando me compro un helado y me lo tomo. Uy, cuando me regalan un regalo o cuando es mi cumpleaños, me siento muy, muy, muy alegre. Y mi cuerpo quiere explotar de emoción, chicos. Quiero saltar, quiero brincar y demostrar esa alegría de alguna forma, chicos. Ahora, ¿qué situaciones le generan a ustedes alegría? Chicos, pero también hay situaciones que me generan mucho enfado, chicos. A ver, ¿qué situaciones nos enfadan? Pensemos, pensemos, pensemos. A este chico que está enfadado, ¿adivinen lo que le ocurrió? Chicos, estaba armando una torre y su hermano, y su hermano vino y le derribó esa torre. Entonces, se siente muy, muy, muy enfadado. Pero debemos decirle que se calme, que se calme para que no se enfade, chicos. Y cuando estemos enfadados, vamos a respirar profundamente y vamos a hacer diferentes pausas con nuestra respiración, chicos. Pero también, chicos, al lado se encuentra otra emoción. La emoción de la tristeza. ¿Y qué situaciones me hacen poner muy triste, chicos? Ay, chicos, a mí me pone muy triste cuando los niños contaminan el planeta y botan la basura al suelo. También cuando me regaña mi mamá o mi papá. Esas situaciones me ponen muy triste, chicos. También encontramos emociones como el miedo, como el asombro, chicos. ¿Qué situaciones me generan miedo o asombro? A pensar, a pensar, a pensar, porque pueden haber situaciones que no generen miedo o asombro, chicos. Yo me siento muy asombrada cuando me sorprenden con un regalo sorpresa, chicos. Ahora presta mucha, mucha atención porque vas a observar la siguiente imagen y me vas a decir o indicar cómo te sientes el día de hoy. ¿Contento? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Asustado? ¿Emocionada? ¿Sorprendido? ¿Tímido? ¿O apenado? Me vas a mencionar e indicar cómo te sientes el día de hoy. Y para finalizar, chicos, les tengo una súper, súper divertida actividad. Vamos a necesitar una hoja de blog o una hoja de oficio, cinco palos de lado o baja lengua o ramas, plumón. Puede ser de color negro o de colores o también podemos utilizar lápices de colores. Y con ayuda del adulto, vas a marcar cinco círculos utilizando un vaso. Luego los vamos a recordar por su borde. Y vamos a crear nuestras propias emociones con plumón y lápices de colores. Después vamos a jugar a imitar esas emociones que creamos junto a la mamá, el papá, el abuelo, el primo, el hermano. Y vamos a pegar el palo de lado o baja lengua con cinta adhesiva para crear un soporte. Y vamos a jugar a imitar estas emociones que vimos el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video. Muchos cariños, chicos, les deja la tía Fran. Ahora, ¡manos a la obra! ¡Gracias! ¡Gracias!